Buenas tardes, mi nombre es Salvador Asencio y soy geólogo consultor de geología en lo que sería el Catamar en México. El día de hoy quiero presentarles un webinar acerca de nuestra nueva herramienta Studio RM Pro. ¿Qué es Studio RM Pro? Es la más nueva solución para el modelamiento y la estimación de recursos, la cual incluye Studio RM y Supervisor. Combina las potencialidades de Studio RM en lo referente a visualización 3D avanzada, modelamiento geológico y estimación y las herramientas de vanguardia de Supervisor para el análisis estadístico y geostadístico de los datos, obteniendo una solución muy poderosa para el trabajo realizado por los geólogos de recursos. La estimación de recursos es una tarea compleja, por lo que se deben usar las mejores herramientas disponibles para realizar esta tarea. Es por esto que Studio RM Pro combina dos potentes herramientas de software, permitiendo a los geólogos de recursos realizar trabajos complejos de estimación y modelamiento. Studio RM Pro incluye procesamiento de muestras y manipulación de datos, modelamiento geológico y de bloques, análisis exploratorio de los datos, bariografía, propuestas y veloces estimaciones de leyes. Bueno, hacemos en este caso uso de las librerías de geovariance, condicionamiento uniforme, simulación condicional y las herramientas para las validaciones de los modelos. Al combinar dos productos líderes en geología y geostadística en un solo producto, podemos ganar en interoperabilidad con las herramientas de software intercambiables y complementarias. La interoperabilidad quiere decir que tenemos una transición sencilla entre Studio RM y supervisor y viceversa. Que sean intercambiables significa que hay herramientas disponibles en ambos softwares, por lo que se puede usar la que sea de la preferencia del usuario. Y bueno, también tenemos que son intercambiables donde tenemos algunas herramientas que solo están disponibles en uno u otro software, ya sea en Studio RM o en Supervisor. Y bueno, obviamente son complementarias, ya que lo que se puede hacer en un software, lo puede ser en otro. Aquí podemos ver la lista de componentes presentes en Studio RM, los cuales van desde la creación de barrenos, modelamiento geológico, estadística básica, geostadística, evaluación y teniendo opciones también para la automatización de procesos tales como la generación de scripts o macros, ¿no? Entonces deben estar familiarizados con toda esta gama de herramientas que tenemos y vamos a centrarnos más en las herramientas de lo que sería el estudio de RM. Bueno, en nuestra diapositiva podemos observar los componentes propios de Supervisor, los cuales van desde la estadística básica, pasando por la geostadística, los análisis estadísticos más complejos y la interpolación estadística. Resaltando que cuenta con herramientas para hacer análisis de densidad de Krigin, mapas bariográficos dinámicos y simulaciones condicionales entre muchas otras aplicaciones. Y bueno, en esta diapositiva podemos observar la gran gama de herramientas y funcionalidades que puede tener la combinación de estos dos softwares altamente complementarios. Destacar la posibilidad de poder generar estimaciones con Kukrigin de la herramienta de geostadística avanzada disponible en estudio RM Pro. Así como que al ejecutar las estimaciones e interpolaciones directamente desde este comando se tienen estimaciones más veloces y con mayor cantidad de información que nos permite cuantificar la calidad de la estimación y tener una idea de la incertidumbre de la propia estimación. Y bueno, a continuación podremos ver cómo se podría llevar un flujo de trabajo combinando las herramientas disponibles con estudio RM Pro. Cualquier estimación de recursos puede ser ejecutada combinando las funcionalidades de las dos herramientas y en este caso se mostrará el flujo de trabajo para realizar una estimación con inverso a la distancia al cuadrado y una estimación de Krigin ordinario para el control de leyes de ojo. Bueno, en este caso hay que resaltar que tenemos unas guías de color naranja, los procesos que son únicos de supervisor en color azul, los procesos que son únicos de estudio RM y en un color combinado los procesos que pueden ser llevados tanto en supervisor como en estudio RM, los objetos que tienen en común. Bueno, aquí podemos ver el flujo de trabajo combinando las herramientas basado en una serie de supuestos y a continuación se muestra el flujo. Primeramente tendríamos que realizar el modelamiento del dominio a estimar, ya sea usando métodos tradicionales de modelamiento explícito o bien aprovechando las herramientas disponibles en RM para el modelamiento explícito. Posterior a la creación de un modelo, posteriormente se procede a la creación de un modelo de bloques, a codificar el modelo de bloques por zonas o dominios haciendo uso de los wireframes y se hace toda una serie de análisis estadísticos, explorar los datos y realizamos la estimación, se hacen las validaciones del modelo estimado y posteriormente se genera un reporte de los recursos estimados. Podemos ver cómo se combinan las diferentes herramientas para poder realizar un trabajo mucho más rápido y completo para la estimación de los recursos. Asimismo podemos ver que ciertos trabajos son exclusivos para una herramienta, mientras que tenemos otros los cuales pueden ser ejecutados en las herramientas de nuestra referencia. Podemos ver donde tenemos una bolita naranja y una bolita azul que podemos ejecutar en este proceso del análisis estadístico, tanto en Supervisor como en Studio RM y sin embargo tenemos ciertas tareas que solo pueden ser ejecutadas en uno o otro solo. Bueno, en este caso podemos ver el flujo de trabajo para realizar una estimación de CRIGIN ordinario para el control de leyes de oro. Resaltar que la migración de los archivos entre los productos es muy sencilla y directa. Podemos ver que simplemente la importación de la información de barrenos de data mine hacia Supervisor es una importación directa y simplemente con el comando enviar a Supervisor podemos cargar la información. En este caso podemos ver que el flujo de trabajo simplemente es importar los datos, generar los archivos de barrenos, realizar el análisis estadístico exploratorio de los datos univariado, actualizar los modelos con base de nuevos compósitos, codificar los barrenos con los wireframes para definir las zonas o dominios que vamos a estimar y podemos ver que en este caso procederíamos a la herramienta Supervisor para hacer el análisis de TopCode o de Kaplan. Podemos revisar el análisis variográfico en ambas herramientas y un análisis de diversidad de crieging que también puede ser realizado en ambas herramientas. Posteriormente al resultado que tenemos aquí podemos exportar los variogramas generados ya sea en Supervisor o también en data mine para poder generar el modelo con base a las actualizaciones y poder correr el crieging ordinario. Posteriormente tenemos la opción de validar el modelo ya sea en Supervisor o Studio RM y finalmente mandar un reporte de los recursos directamente a planación. Podemos ver que el flujo de trabajo es muy directo, hay algunos procesos que tenemos que variar entre softwares, pero la conexión es muy directa y muy sencilla. Bueno, aquí pues vamos a ver un video con las variedades que se aprecia como el modelamiento implícito, presenta las herramientas de Studio RM Pro y podemos ver que tenemos herramientas para el modelamiento de cuerpos tabulares, tales como las vetas, como podemos observar, así como también podemos tener modelamiento de variables categóricas, o digamos cuerpos un poco más homogéneos, no tan tabulares, y podemos ver cómo el proceso es bastante sencillo y rápido, y cómo tenemos, nos arroja resultados bastante reproducibles y bastante buenos, ¿no? Bueno, en este otro video podemos ver la variedad de opciones gráficas que posee Supervisor, así mismo podemos observar la facilidad con la que se pueden hacer ajustes y ediciones de los gráficos para tener el resultado deseado. Podemos ver cómo podemos simplemente arrastrar la información para colocarla en las opciones que sean de nuestro grado, ¿no? Asimismo, podemos generar presentaciones gráficas de forma sencilla, que nos permiten combinar varios gráficos en una sola imagen, la cual es tan sencilla de exportar, solo dando clic derecho y copiando el portal de apeles. Entre la diversidad de opciones de gráficos que se encuentran son los histogramas, histogramas de probabilidad acumulada, el gráfico de media varianza, que es específico de Supervisor, así como los BoxPlot, ScatterPlots y los QQPlots. Podemos ver en el video cómo tenemos una serie de gráficos. Avanzaríamos y tenemos lo que sería el análisis de contacto. Esta herramienta de forma automática calcula todos los contactos que se tienen entre los dominios del archivo de entrada, permitiéndonos, como podemos ver, seleccionar qué contactos queremos analizar. Los gráficos que se generan con esta herramienta nos permiten identificar de forma sencilla y visual si es que existe una barrera dura o suave entre los dominios. Asimismo, nos arroja datos estadísticos y determina si el contacto es duro o suave de forma automática. Esta información, como podemos ver, está en las anotaciones del gráfico. Bueno, en este video podemos ver cómo se realizaría el análisis del TopCup, lo podemos realizar con las tres metodologías más empleadas y asimismo con el gráfico de media varianza que es propio de Supervisor. Podemos realizar dichos análisis de forma independiente en cada uno de los gráficos o bien podemos igualar el valor de cada uno de los gráficos y poder hacer, como se observa en el video, un análisis conjunto. En esta parte podemos ver el análisis de desagrupamiento o de clustering. Se puede observar que este análisis se realiza de forma muy sencilla y rápida y podemos analizar diferentes combinaciones en las ventanas de desagrupamiento, lo que nos permite tomar decisiones más detalladas para seleccionar la ventana de clustering o desagrupamiento apropiada para el crecimiento. Podemos hacer un análisis, como podemos ver, a partir de mantener fijas el tamaño de las ventanas en ciertos ejes y simplemente ir variando el valor de algún eje y seleccionar la ventana o el clúster, la ventana de clustering que consideramos apropiada. En el presente video podemos ver el análisis estructural o variográfico. Tenemos la opción de poder trabajar con la variable transformada para tener variogramas más representativos del análisis que el crecimiento. Asimismo, podemos de forma sencilla y rápida generar mapas variográficos interactivos y dinámicos, mediante los cuales podemos cambiar de forma dinámica el alcance del cálculo de los variogramas y el acto en el retrocalculado. Tenemos la posibilidad de ver de forma conjunta los variogramas en cada una de las direcciones calculadas para realizar el mapa variográfico, lo que nos permite hacer un análisis conjunto más acertado para poder determinar el vector de máxima continuidad, el cual puede ser validado visualmente en la ventana 3D, como podemos ver, para asegurarnos que dicho vector haga sentido con la geometría y naturaleza del conocimiento. Como podemos ver, podemos analizar gráfico por gráfico y de forma interactiva de Carlos Lacks. Bueno, una vez que hemos definido los vectores de anistrofía, podemos proceder a modelar el variograma experimental. Para esto, Supervisor nos da la opción de poder generar un ajuste automático o ya sea un ajuste manual del variograma. Asimismo, podemos calcular el variograma downhole para poder determinar de forma más precisa lo que sería el vector nubia, el efecto tecno. Bueno, una vez que tenemos el modelo, se pueden visualizar los alcances del variograma y su dirección en la ventana 3D, como se puede ver a continuación. Entonces, podemos validar de forma inmediata y muy rápida cómo se podría, cómo es que no tenemos la anistrofía y decimos. Bueno, en este video podemos ver la facilidad con la que podemos realizar un análisis de densidad de crígim de forma global para poder determinar los parámetros que optimicen la eficiencia del crígim y la pendiente regresión. Asimismo, podemos seleccionar y mostrar los parámetros elegidos en el gráfico para poder agregarlo a nuestro reporte, ¿no? Podemos ver cómo seleccionamos los escenarios más óptimos y podemos desplegar los parámetros óptimos que hemos sacado de nuestro análisis. Bueno, en este video veremos la validación cruzada y que nos permite evaluar los parámetros de estimación y los variogramas. Automáticamente se genera un gráfico scatter para poder analizar la correlación que existe entre los puntos estimados contra las muestras y en las anotaciones podemos ver varios estesicos importantes. Asimismo, podemos generar un gráfico de compartido de los histogramas de los puntos contra las muestras y determinar si existe algún sesgo importante. Bueno, podemos ver esta herramienta es bastante intuitiva y bastante sencilla de utilizar. Bueno, esta parte sería la parte de migrar hacia la parte de estudio RM y podemos ver que posterior a las análisis podemos hacer la interpolación con este software. Se nos presenta una ventana con un foco de trabajo bien definido y fácil de seguir. Al mismo, podemos seleccionar las muestras y las variables de interés y hacer cálculos automáticos y rápidos de estadísticas importantes. Las muestras tales como las estadísticas de separación de las muestras y las estadísticas variadas entre los variables seleccionadas. Asimismo, podemos generar mapas variográficos y generar los variogramas de acuerdo a los vectores de mayor continuidad que podamos seleccionar en el modelo en los mapas variográficos. Asimismo, al modelar los variogramas, tenemos las opciones de trabajar con variogramas normalizados o, asimismo, la opción de poder hacer un ajuste automático de forma manual o automática y también podemos modificar de forma interactiva el lag de los variogramas experimentales y de forma independiente, ¿no? Como podemos ver aquí, se genera un variograma el cual podemos usar con la variable transformada y seleccionar, generar un modelo manual o automático y poder modificar de forma interactiva lo que sería el lag de cada uno de los variogramas de forma independiente, ¿no? Bueno, en esta herramienta también tenemos la posibilidad de realizar un análisis de densidad de Kriggin por lo que el proceso es intercambiable y los flujos de trabajo también con respecto a Supervisor. Posterior a definir los mejores parámetros de estimación y modelar los programas, podemos configurar el plan de estimación de Kriggin y obtener un modelo de bloques de la ley estimada. Posterior al proceso de estimación, podemos volver a Supervisor para realizar los gráficos de validación y poder validar el modelo estimado. Asimismo, podemos generar la curva de tonelada ley para los reportes finales. Se puede apreciar la rapidez con la que se generan las validaciones y al igual que con todos los gráficos de Supervisor, podemos hacer los cambios que consideremos pertinentes de forma interactiva y sencilla y exportar las imágenes con un simple copy paste. Así podemos ver cómo definimos la gama de los Qtops para poder realizar nuestro gráfico de tonelada de ley para los reportes y tenemos las validaciones. Al igual que en cualquier gráfico de Supervisor, son altamente customizables y se pueden adecuar a nuestro gusto. Bueno, estas son las herramientas con las que disponemos y mostramos un flujo de trabajo para estimación con Krigin a través de los videos. Y bueno, con estas los geólogos de recursos pueden hacer su trabajo de forma más profesional, pudiendo realizar trabajos y análisis complejos en un tiempo mucho menor. En este caso agradezco su atención y esta pequeña presentación. Espero que haya despertado su interés en estas herramientas. Si tienen cualquier duda o comentario, pueden expresarlo. Espero poder despejar todas las dudas que hayan surgido.